Pues ya hoy es martes y ahorita ya son las 12 así que ya nos vamos, vamos a ir a entregar ya la casa y voy a grabarles pues el tour de mi casa pero ya ahora sí terminada, vacía y pues ya lista para entregarse y es lo que ahorita vamos a hacer ya y todavía tenemos que ir a quitar el espejo que tengo en el baño de abajo que ese es mío y si me lo quiero quedar entonces tenemos que ir rápido ahorita a quitarlo para poder ya entregar la casa y quiero grabarles también toda la casa ahorita que pues que ya está terminada porque pues me quiero quedar con ese recuerdo, esto es lo que traigo el día de hoy puesto déjense los muestro pues me puse estos guarachitos porque el otro día se me cayó un bote en el pie y me lo lastimé y la verdad que ahorita no aguanto traer zapato cerrado porque la verdad el bote estaba muy pesado y es de puro fierro de aluminio entonces me cayó en el mero dedo gordo y me abrió el dedo y pues la verdad lo bueno que no se me puso tan morado el dedo, no lo tengo tan morado pero pues sí me lastimó y ahorita ya no aguanto traer nada de zapato cerrado porque me como que me aprieta y me lastima así que pues me voy a poner por eso traigo estos guarachitos el día de hoy y pues vamos pues ya estamos aquí en la casa ya llegamos y aquí anda don Manuel trabaje y trabaje hola Manuel aquí anda hola mire pues aquí andamos terminando ya pintamos todo, ahora sí ya está todo pintado y ya los techos también ya el techo que ya ve como estaba de sí, ¿apoco tumbó todo lo que tenía? no, estaba pegado señora, nomás las puras viguetas, esas sí se tumbaron porque eso no agarró, desde el principio quedó suelto y todo lo demás como es unicel sí estaba bien pegado o sea que pues ya con esta ya quedaría con eso ya se detiene todo miren pues aquí está, se ve bien diferente, qué bonito se ve sí ya cambió y ya que esté limpiecito ya está pintado aquí está ya también la cocina es el timbre es el timbre es para cuando llega la gente y timbra miren ay todavía faltan cosas yo pensé que ya iba a estar terminado pues es bastante trabajo y don Manuel todavía no termina y ya viene ahorita la señora a la una quedó de venir para entregarle la casa y todavía falta trapear es que como pintó y está rezanando y eso por la tierrita y yo me voy a llevar mis cosas yo no vine el lunes ni el martes porque mi esposo le dijo a don Manuel que pues si él podía rezanar pintar y limpiar la casa pero la verdad que para él solo es bastante así que no ha terminado y ya y ya se va a entregar la casa ya se entrega la casa y ahorita la una quedó de venir la una y media sí mamá pues ya llegamos aquí a la casa de mi suegro ya entregamos la casa y como pudieron ver pues don Manuel todavía no termina él se quedó ahí todavía terminando de de pintarla y de los detalles y todavía falta este limpiarla y pues ya nos pusimos poquito a ayudarle en lo que llegaban pues ya los dueños de la casa y pues ya ya la entregamos miren a lo que va a hacer mi esposo va a poner la pantalla ahí en la pared pues ya mi esposo puso la pantalla me me tuve que ayudarle porque pues sí está bastante complicado está bastante pesadito ponerla miren ya quedó y ahí quiso poner sus cosas en el mueble y pues ya quedó y también me puso este espejo me puso ese espejo que ese espejo lo teníamos en el baño de la otra casa y pues como aquí no tenía espejo para el mueble pues le dije que que me lo me lo pusiera aquí y pues está está enorme y pues me sí me gustó como quedó y por allá así quedó y pues ahorita le está poniendo allá abajo a mi suegro un toallero allá en la otra casa también teníamos en el baño de arriba un mueblecito para poner las toallas y se lo se lo está poniendo allá abajo en el baño de mi suegro para que ponga sus toallas y ya no esté batallando porque allá abajo no tiene nada donde pueda ponerlas y pues ahorita es lo que está haciendo y yo que me muero de calor aquí está haciendo mucho 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 calor y fui vi a mi a mi amiguita Bere también ahí pasé a saludarla y pues ya quedamos de seguirnos viendo y de seguir haciendo videos juntas y bueno pues déjenme voy a ver qué más puedo hacer a qué más les ayudo allá